que necesitamos primero muy bien después que más vamos a necesitar mucho que más vamos a necesitar pato muy bien qué más vamos a necesitar quique qué más vamos a necesitar para preparar el desayuno muy bien las galletas qué más vamos a necesitar quique 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 mírame ven qué más vamos a necesitar para preparar el desayuno mírame qué más vamos a necesitar qué más vamos a necesitar para preparar el desayuno un ba una taza muy bien pues coge la taza hoy 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 jamón muy bien qué más vamos a necesitar aparte de la taza para el desayuno un vaso muy bien un vaso coge lo que más vamos a necesitar que más vamos a coger quique qué más vamos a coger ahora muy bien pues que hay que coger la taza muy bien la mandarina qué más vamos a necesitar qué más vamos a necesitar quique mucha muy bien la cuchara mírame qué más vamos a necesitar aparte de la cuchara qué más vamos a necesitar aparte de la cuchara hoy viene el nate sí pero qué más vamos a necesitar aparte de la cuchara quique mírame mírame ven mírame qué vamos a necesitar aparte de la cuchara no te preocupes qué es esto qué vamos a necesitar la cuchara muy bien mírame mírame qué más vamos a mírame qué más vamos a necesitar tú mírame a mí qué más vamos a necesitar que lo estás haciendo muy bien qué más vamos a necesitar qué es esto mucha muy bien pues cógela venga muy bien quique lo has hecho muy bien y ahora vamos a dejar la bandeja a dónde llevamos la bandeja no 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 aquí a dónde vamos a llevar la bandeja para desayunar tu brazo cógela póntela al lado del colacao para que si se cae no pase nada y lo echamos ahí mira qué tonta mira esa monta qué chulo vamos a remover así mira remueve mira señor mira mira qué guay quique 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 vamos a hacerlo removiendo quique vamos a remover venga quique vamos a remover venga que lo estás haciendo genial la chica si la chica vale pues venga Samantha vamos a desayunar que cogemos primero la bandeja muy bien que vamos a colocar en la bandeja un vaso vale que más cogemos una taza perfecto la colocamos en la bandeja cogemos un cuchillo una cuchara el plato de fruta y que nos falta y que nos falta el plato y el paquete de galletas perfecto ya lo tenemos todo vamos vamos a la mesa bueno Samantha nos sentaremos aquí en la mesa nos sentaremos aquí vale vale muy bien muy bien venga la abrimos así coge la taza para que no se te caiga vale muy bien perfecto venga vamos a calentarla el microondas si el microondas lo abrimos venga perfecto y ahora le damos al botón genial vamos mientras tanto a cerrar la leche te parece venga uno ya estamos uy con cuidado vale para que no se rompa venga espera espera vamos primero a la mesa y te la tomas allí vale está bien de caliente venga venga vamos para allí muy bien Samantha ¿tienes hambre? ¿sí? pues ahora ahora a desayunar echamos el colacao así genial ahora lo removemos joder le has hecho un montón de colacao que rico mi favorito si es tu favorito el colacao está muy bueno verdad a mi también me gusta mucho ahora abrimos las galletas ah bueno si quieres comemos primero la mandarina ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿está buena? a mi la mandarina a mi la mandarina también me gusta mucho ¿te gusta? si verdad está súper buena ahora ya te la has comido toda ahora abrimos el paquete de galletas y la pastilla ¿el qué Samantha? la pastilla no lo sé eso te lo tomarás luego ¿vale? ahora vamos a comernos primero las galletas ¿quieres agua? no la pastilla ¿la pastilla? la primera ah pero eso ahora no te toca eso te la darán luego ¿vale Samantha? ahora vamos a desayunar primero ahora vengo muy bien yo me he comprado un saco ¿te has comprado un saco? si para el olor de tripa ah para la tripa ¿un saco de esos de agua calentita? que bien cuidado que no se te caigan ¿vale? dejadlo así en mi plato muy bien así genial